Bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, hemos pasado un fin de semana bastante, bastante bueno, lo hemos grabado un poco todo y bueno, os lo quiero enseñar y como todo buen fin de semana comienza con un viaje tan furgo ¿Cuál es el objetivo de tocar rodillas? Bueno chicos, antes de empezar con lo de tocar rodillas, como sabréis la mayoría, yo soy piloto de campo, nunca he hecho asfalto en mi vida, o sea, bueno, he tenido moto de calle, la de 125 e hice supermotar una vez, pero nunca había sacado la rodilla para, pues eso, para utilizarla como apoyo, como el estilo de velocidad y siendo sinceros llegamos un pelín justos, así que teníamos una hora para que Adrián, ¿os acordáis de Adrián? El chico que me enseñó a hacer tir track, ese mismo, pues teníamos una hora para que me enseñase hacer esto. Para eso lo primero que teníamos que hacer es vestirnos, y madre mía que apretado que me ha ido al monte. ¿Qué era? Pues él en una esa, ¿no? ¡No! ¡Joder! Esto es lo más incómodo que hay, tú. César, soy un inútil, cogeme las gafas, parezco un astronauta, tío, parezco un Playmobil, no, las otras, por favor. ¿Qué me has dicho? Si se quiere ir delante, ¿qué tengo que hacer? Si se va delante, tú ves aguantando con nada, hombre, si se te va a cerrar, levantas. Vale. La rueda la tengo que llevar girada o recta. Madre mía, qué paquete, tú. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No estoy cerrando demasiado la dirección? ¿Cómo? ¿No se me cierra mucho la dirección ahí? No. Es que me da la sensación de que voy muy girado. Parece que se te cierra, pero es que así la moto también tiende a girar. Según vayas inclinando se pondrá más recta también. La verdad que al principio no me salía porque no tenía la confianza de tumbarme y continuar con la velocidad de la moto para poder llevar esa inercia y seguir y no caerme, pero una vez le cogí el rollo... ¡Role, eh! Ahí he tocado. ¡Madre mía, soy pro! Vale, 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 vale. Vale, vale, he tocado algo, he tocado algo. Ahí, me ves bien colocado ahí. Ahí sí. Yo solo te diría que en vez de quedarte aquí la cara, como tú intenta... Meter la mano sin cruz. ...el cuerpo como meterte así aquí. Y mirar. Vale. Porque me ves parado, pero si no me confundirías con Rosy, ¿eh? No veas tú. El siguiente día lo vamos a hacer ya con la grande, ¿no? Yo creo que no tendrías que hacer con la grande, ¿eh? Ahora ya. Si os soy sin... 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 Bueno, la moto grande me daba un poco más de cosa que la pequeña porque corre bastante más y abulta más, por supuesto. Pero a esas alturas ya no me podía rajar, así que me liaron y la tuve que coger. Bueno, vale, pues nada, vamos a verlo. Pues... Wow, que guapo chicos, me lo he pasado genial en Soria, está guapísimo esto Nunca había tocado rodilla y es una sensación Y encima un circuito, no sé, muy chula, muy chula Eso sí, hace un calor especial Acabo de liar a CC Works para que lo haga Vamos a ver, a ver si Cesar toca rodilla Aquí tenemos a Cesar tocando rodilla, chavales, lo ha conseguido, me está dejando flipao La prueba del delito Objetivo que han seguido Esa es la que he gastado yo Y bueno, la verdad que lo pasamos bastante bien Tanto Cesar como yo conseguimos tocar rodillas Sobre todo gracias a Adrián Que se le ocurrió que te cagas y nos dio muchísimos consejos Y muy bien dados Y bueno, os voy a dejar sus redes sociales por aquí Para que si queréis le echéis un vistazo Y le sigáis porque el tío va bastante bien en moto Hace dirt track y bueno También hace algunas pruebas en velocidad y tal Y aparte de eso es súper buena persona Y súper majete Y bueno, esto fue como una pequeña iniciación Porque probablemente más adelante Hagamos algo ya de Supermotar en serio Y más cosas relacionadas con el asfalto Creo que fue bastante bien para ser la iniciación Me lo pasé que te cagas Porque era algo a lo que no estaba acostumbrado Pero lo cierto es que no fuimos a Motorland para eso Por lo que habíamos ido es para la inauguración De la nueva nave de Motocross Center Para los que no lo sepáis Motocross Center es una tienda de venta de recambios online Con la que colaboro desde hace un año Les estoy hiper agradecido Porque justamente llegaron en el momento En el que yo no sabía si iba a poder seguir corriendo Y gracias a ellos pude Os podría decir maravillas Sobre lo buenos profesionales que son Que lo son Pero para mí lo que realmente vale Es que son unas personas increíbles Tanto Iván como Antonio Como todos los trabajadores Y nada, fui allí súper ilusionado De ver su nueva nave Y todo el evento que organizaron Ha ido bastante bien el salón de actos Y ahora me tengo que cambiar Que vamos a hacer como una especie de exhibición Con la de Trial Me quedo Diego aquí con el sol Así que me voy corriendo A cambiarme Y a darle un poco de momento Y a darle un poco de momento Bueno chicos, pues la exhibición acaba de ir bastante bien, ha sido corta pero ha ido guay porque llevaba sin coger una moto de triad una barbaridad y me he sorprendido a mi mismo. Me parece que no he perdido mucho, pero debería de pillarla más a menudo. Y nada, ahora vamos a estar por aquí por la inauguración con la gente y viendo todo, que tengo ganas de ver la tienda. Es puro pico, ¿eh? Felicidades. Gracias. Bueno chicos, ya está terminando la inauguración, ha ido bastante bien, ha molado muchísimo porque había un ambiente familiar, estaban todos los hijos de los trabajadores de Motocross Center, gente importante también, políticos y tal. Pero lo que más me ha gustado ha sido eso, el ambiente familiar. Es bonito el ver como, aunque sean trabajadores, son como una familia al fin y al cabo. Y mola también ver que Iván, que es el jefe o el que ha hecho todo esto, bueno lo han hecho posible entre todos, pero yo creo que el que lo inició es una persona normal y corriente, ha empezado como podríamos empezar tú y yo, y sin embargo ha conseguido todo esto, que la verdad que es una locura, es una nave enorme, es una tienda brutal y, no sé, te da motivación para seguir dando el extra porque esto es un claro ejemplo de que si te lo curras y eres buena persona, lo puedes conseguir. Así que, nada, básicamente es eso. Le he dado toda la chapa aquí, pero... 10 segundos. ¡Vamos a veros un poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Chicos, estamos aquí que acabamos de llegar al hotel de Alcañiz y mirad que cosa más curiosa. Os voy a enseñar, el baño, ¿no? ¿Lo veis? Mirad, el baño, ¿veis? Y como veis, no hay ducha en el baño. Pues mirad, está la ducha aquí sola, en medio de la habitación. Ahí, de repente, la ducha. La cama, la ducha. Y me voy a duchar. Pues nada, ya estamos ready y nos vamos a cenar. Mirad. Vamos a... a dar una vuelta. ¿Cuál te pides primero, tú? Un poco igual. Yo me pido la Bitpillen, que me hace ilusión. Pues Bitpillen. ¡Bien! 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 Pues chicos, ya hemos estado dando una vuelta con las motos bastante divertidas. Yo diría que son motos para dar un paseo por la ciudad y tal. Por ejemplo, la supermoto esa, para ir por ciudad la veo bastante guay. Y la Bitpillen es como bastante juguetona y yo que sé, son más motos, yo creo, para darte un paseo y pasártelo bien y disfrutar del camino, que es lo que hemos hecho. Nos hemos venido a Valderrobles, que es un pueblo, por lo visto, de los más bonitos de España. Y vamos a ver si cenamos algo, que mañana tenemos más faena. Por ahora está chelísima la inauguración y lo mejor de todo es que hay catering. Así que me voy a poner puro fino. Gracias. Gracias.